Ahora te digo una cosa Ahí está, ahí está, ya tengo, ya tengo Ahora te digo una cosa Décimela ya ¿Está? Sí, ya Perdón Perdón ¿Qué quieres que te lleve a la velada? ¿Qué quiero que me lleves a la velada? Te puedo llevar Suplementación A ver Con eso Las opciones Yo sé que no tomas pre-entreno ¿Quieres un pre-entreno? Vale Un pre-entreno ¿Qué otras opciones hay? Te puedo llevar Cosas que no puedo decir por aquí Que te van a poner fuerte No, 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 es broma, es broma Es broma, es broma Es broma, no, hijo de puta Es broma, es broma No, no, no No, no, no ¿Cómo se ríen? ¿Cómo se ríen? Sí, sí, se caen, me lo dice ¿Cómo se ríen? Es que los conocemos bien ¿Cómo se ríen? Es que los conocemos bien ¿Qué cosas no te dicen en Argentina Normalmente? ¿O no sueles tomar en Argentina De suplementación? Te voy a llevar suplementación Y a ver Estoy pensando Y yo tomo proteína Y tomo creatina nada más Vale, te voy a llevar Un pre-entreno Te voy a llevar seguro Bien Y te voy a llevar Leche ¿Ceratina? Uf, me encantaría No vas a tener queratina en España O te la vas a traer Mira, yo Mira, sé lo que voy a hacer Voy a llevar queratina Acá Nacional Para que la pruebes Y me digas ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? Yo, yo no tomo creatina Yo solo tomo Yo solo tomo MyProtin Yo te voy a llevar MyProtin Bueno, pero para que la pruebes Es secreto Y digas Esto es una cagada Acá Acá la creatina Y la proteína Son muy malas Muy malas ¿En serio? O sea, yo Yo te llevo Yo para que la pruebes No más Y veas que es una mierda Lo que nos hicimos acá Claro Yo te voy a llevar Creatina Y pre-entreno Me encantaría Me encantaría ¿Cuándo? De verdad ¿Cuándo competís? El 18 de junio 18 de junio Ah, falta poquito Faltan 12 días 13 Faltan 12 días 13, sí Y en julio ¿En julio volvés a competir? Según cómo salga la primera competición Ok, ok Todo depende Pero Nos conocemos en la velada, ¿eh, Tommy? Sí o sí O sea, todo Yo, vea Yo Yo la verdad Tengo pensado ir A El 30 de junio Para España Y quedarme todo julio Y la verdad que Si todo va bien las cosas Me gustaría ir sin pasaje De vuelta a España Y quedarme todo agosto también Pero bueno Todavía no sé si Podré hacer eso Sí, ¿eh? Me gustaría quedarme todo agosto también Porque Porque siento que Un mes en España Me va a quedar corto Es lo que siento Siento que hay tantas cosas para hacer Que en un mes No puedo hacer todo Lo que quiero hacer A ver España es Latinoamérica No es tan grande Puedes moverte Para todas las ciudades Prácticamente De un día para otro Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Aparte Aparte Quiero Hay unas chicas ahí Que Ya estuve hablando ¿Viste? Tommy Te me pierdes Tienes que entrenar, ¿eh? Sí Obvio Yo Mi Focus no lo pierdo Entrenar Por favor Número uno Entrenar número uno Comer número dos Por favor, ¿eh? No te me pierdas No quiero No quiero que te vengas a España Y vuelvas peor Es que vengas a España Y ponerte más fuerte todavía Pero mira 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 Mira, mira como estoy Mira, te quiero mostrar como estoy Dale, dale, dale Dale No No